Telemundo 48 y las cámaras de comercio hispanas del norte de California presentan un tributo a nuestros empresarios. Cuando yo perdí mi casa fue algo muy grande, algo muy difícil para mí. Yo pensé en este tiempo empezar mi propio negocio porque ya no quise volver a esos tiempos de perder, no tener trabajo, no tener casa. De vez en cuando hay que recordarse de dónde viene uno y de dónde quiere llegar. Presentado por Telemundo 48 y sus patrocinadores. ¡Gracias!